¡Sale! 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 Más corto un banco en Champions, nadie sabía lo que era. A las once de la noche se soltó la balacera. ¡Sale! Son toda la balacera Son las cuarenta y cinco Portaba siempre al horario Pero se le llegó el día Que lo mataron soldado Que lo mataron soldado Adiós, panchito, piñón Campa, la niña y el moro El choco ya se murió En torreo fue sepultado En torreo fue sepultado Ay, quedamos por ahí con mucho gusto Por ahí la de los Alvarado Vamos a continuar con más Melodios por acá, lameños de la sierra Gracias por ver el video Gracias por ver el video